seguimos jajaja a ver a ver yo toqueteo todas las flechas todo chicas a ver no era no era éste no tampoco no éste no miren ay chicas estoy re bien jajaja no seguimos está red y ay bueno la primavera si seguimos con la primavera a ver vamos con éste no a ver hola con ojos enamorados bueno a ver chicas seguimos seguimos en el vivo a ver éste seguimos con éste a ver qué onda vamos jugando con éste eso me pasa porque les gustó lo de las flores no encontré las flores pero bueno se ve bien bueno hola marionela como estas hermosa bueno va seguimos dale que le ponemos onda al viernes va y yo me y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Vale su pelo! ¡Que no bailamos! ¡Que suena y suena! ¡Suena y suena! ¡Suena! ¡Ave, si no suena! ¡Suena! ¡Que ruedona buena! ¡Suena! ¡Que esto suena y suena! ¡Suena! ¡Oh, oh, oh! ¡Cállate! ¡Que hay un tema para ustedes dos! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Es tres! ¡Supu! ¡Supu! ¡Y viene ahí! ¡Seguimos! ¡Perfecto! Seguimos, seguimos Atentí que seguimos ¿Con qué tema seguimos? Bien ahí, ¿eh? Bien ahí ¿Se ve bien, chicas? Lanita, ¿vos ves bien? ¿Sí? Avísenme Avísenme si se ve bien todo, ¿sí? Producción de flores Pero... Bueno, seguimos entonces Con la producción de flores Va, ¿eh? Va Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Boom, 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 boom ¡Se caa! Soy rock Va ¡Hit, hit! ¡Oh, oh! ¡Hit, hit! ¡Este es malo! ¡Este es malo! ¿Quién? ¡Va! Mira cómo baila esa chica loca Mira cómo mueve esa narcota Mira cómo baila se quita la ropa Mira cómo baila y quita la ropa Mira cómo baila esa chica loca Mientras baila esa chica loca Mira cómo mueve esa narrupa Mira cómo baila ya quita la ropa Y mientras baila se toca Y mientras baila se toca se empuja, se empuja, se empuja mientras vuelve a se empuja Que así es intacta para que aprendas, ¿no va? Quiero que choque y se sienta el boom Boom, 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 boom Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Boom, 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 boom Ah! ¡Esa! ¡Esa! ¡Dale, dale! ¡Sexy! ¡Va! ¡Mira cómo baila esa chica loca! ¡Mira cómo mueve esa narcota! ¡Mira cómo baila y se quita la ropa! ¡Se puede bien sexy mientras baila se toca! ¡Wow! ¡Mira cómo baila esa chica loca! ¡Mira cómo mueve esa narcota! ¡Mira cómo baila y se quita la ropa! Y mientras baila se toca Toca, 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 se toca Toca, toca, mientras baila se toca Toca, 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 toca ¿Qué pasó? Quiero que choque y se sienta el pum Quiero que choque y se sienta el pum Quiero que choque y se sienta el boom Boom, 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 boom Que lo que choque y se sienta El boom Que lo que choque y se sienta El boom Wow Bien 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 ahí Bueno Buenísimo Buenísimo Bien A ver, a ver vamos a atentí atentí que seguimos los pelos míos por Dios no valen los pelos bien cuánto abrazo sin café apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo me encontré en tu mano en mi mano de todos estapamos juntos ver el sol caer ¿cómo dice? vamos para la playa para curarte el alma cierra la pantalla abre la medalla todo en el caribe viendo tu cintura yo le coquetea tú eres de boca aburre me gusta lento y contento caja al viejento lento y contento caja caja y aprovecha que suelta caliente y vamos disfruta el ambiente vamos a meter con el agua para que el día que rico se siente y vamos a meter con la costa chichorra de chichorra chichorra salir de puerto rico y dale leito a muchos de coquitos y como dice consiga vayarle despacito pa que te suelte poco a poquito porque pa vacilar no hay que salir de puerto rico y vamos y vamos pa la playa pa curarte el alma cierra la pantalla abre la medalla todo el caribe viendo tu cintura tú le coquetea pa curarte el alma cierra la pantalla abre la medalla todo el caribe viendo tu cintura tú le coquetea que me intenta duro y me gusta le estoy contento cara al viento le estoy contento cara al viento ay, 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 dale leito no estés le violento te puse el reggaeton pa que me apague ese cuerpo o más de la tapa no dure ese movimiento el único testigo que tenemos es el viento y dale, déjame cintura májame con tu hermosura Mira cómo me protea porque sabe que está dura Calma mi vida, calma que nada se falta Siéntame juntitos sentando Calma mi vida, calma que nada se falta Siéntame juntitos bailando Vamos a la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, te deboca bulla Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, te deboca bulla Y me gusta Qué bueno, qué bueno Me encanta, me encanta, me encanta Bien, vamos a relajar Sí Qué lindo Con qué podemos relajar Todo bien, todo tranquilo Vamos a relajar A ver Bien Vamos a relajar con A ver con qué tema podemos relajar Ahí está No Me tapo toda Pero bien ¿Saben qué? A ver Bueno Yo sigo toqueteando Bien Importante Ay, qué lindo Bueno No, esa no es la música de relajar, chicas ¿Eh? Bien Ahora sí Eso me pasa por tocar y no saber Yo aprendo con ustedes, ¿eh? Bien ¿Me sacaste foto? Gracias, Lerita Bueno Bueno, a ver Vamos a relajar Espero que guste, ¿sí? Bueno, a ver No pede a me, donde la encontrari, otra mujer, igual que tú, no puede haber desgracia semejante, otra mujer, desgracia semejante, igual que tú. Con iguales emociones, buenas expresiones, en otras sonrisa, no vería yo, con esa mirada atenta a mi diferencia, cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado, un dolor de mi mal humor. Ahora cuento de la semana que viene. Otra no puede haber, si no existe, me da y me cabe. Parece claro que, aún estoy envenenado de ti, es la cosa más evidente. Y me faltan cada noche, todas tu infanías, aunque más enormes eran si las niñas. Y me pongo mis miradas, porque sé que están allí, donde yo las puse apasionadas. Oye, parece claro que, aún estoy envenenado de ti, justo sobre ti, me da y me cabe. Oye, parece claro que, aún estoy envenenado de ti, no sé cómo no estoy envenenado de ti. Un salto de ti. Una vez más, más. Un salto de ti, un salto de ti, un salto de ti. Un salto de ti. ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Miramos otro! ¡Evidentemente preocupante! ¡No! ¡Otra mujer no creó! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La verdad, re feliz re feliz porque están están del otro lado acompañando gracias bien, gracias por estar del otro lado bajo un poquito para informar recuerden recuerden que es muy importante lo de este lunes a partir de este lunes cambio media horita, nada más sería de cuatro y media a cinco y media ¿sí? recuerden ¿sí? también ayúdenme a recordar también a mí pero bueno cambio el horario es de cuatro y media a cinco y media pero mantenemos los tres días a la semana ¿sí? lunes, miércoles y viernes de cuatro y media a cinco y media espero espero que hayan podido disfrutar de la clase de hoy con todos los temas de los vivos estos pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? pasa, pasa los pasa a todos ¿sí? gracias 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 por estar del otro lado por acompañar ¿sí? yo siempre agradeciendo ¿sí? este cualquier cosa si me quieren eh quieren ayudar para poder seguir dando las clases y todo eso me mandan un mensajito privado ¿sí? por messenger o si tienen mi whatsapp mejor así que bueno gracias gracias de todo corazón por estar ¿sí? mi beso para ustedes y mi corazón mi corazón para ustedes ¿sí? gracias nos vemos buen fin de semana y el lunes recuerden lunes 16.30 nuestro horario cambiamos media hora vuelvo a repetir así que bueno nos vemos el lunes buen fin de semana y gracias chau 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 respiren hondo con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta el la gloria de Dios gigante y suenada chau chau chau